Hola, mi nombre es Ana Isbáez y hoy día estoy junto con mi compañero del taller de periodismo y vamos a entrevistar al Colegio Mundo Carol sobre el pronóstico de Chile vs Uruguay. Tío, ¿cuál es su nombre? Gonzalo Aránguiz. ¿Cómo usted cree que el rendimiento de Chile vs Uruguay? El partido va a estar súper complicado porque Uruguay es un buen equipo, pero creo que en casa vamos a ganar igual, 2-0. Miguel. Tío, ¿quién cree que va a ganar en el partido? Chile. ¿Y quién cree que va a meter los goles? Alexis Sánchez y Vidal. Bueno, esperemos que los uruguayos no jueguen a los uruguayos, esperemos que Chile no caiga en el juego de los uruguayos, esperemos que Chile demuestre cómo es y que salga adelante, sin falta, sin alterarse, ¿cierto? Si no, vamos a caer en el juego y vamos a perder. Lo importante es que ellos controle su temperamento, su energía, para que podamos hacer un buen fútbol. ¿Quién cree que va a ganar? Yo creo que va a ganar Chile, obvio, ¿o no? Tiene que ganar Chile. ¿De quiénes van a hacer los goles? De Eduardo Vargas y Garimel. Tianita, ¿cuánto cree que van a ganar Chile y Uruguay? Chile-Uruguay yo creo que van a ganar como 2-0. ¿Y quién creerá que van a hacer los goles de Chile? Uy, el Vidal. Sánchez. ¿Usted cree quién va a ganar? Yo creo firmemente que este es el día de Chile, Chile viene con una mala racha, pero yo creo que hoy día si se va a poner las pilas para mojar la camiseta y hoy día Chile gana. ¿Quién cree que va a meter los goles? Yo creo que puede ser, no creo que ganemos por tanto, no soy tan optimista en el sentido, 1-0 va a ganar y lo va a meter Eduardo Vargas. ¿Quién cree que va a ganar, Chile o Uruguay? Chile yo creo porque Chile está muy difícil ganarle a los otros equipos en el partido, pero yo creo que hoy día gana Chile. ¿Quién cree que va a ganar? Chile. ¿Y a cuánto? 2-0. ¿Te gusta mucho Chile? Sí. Te quiero preguntar, ¿qué opinas tú del partido de Chile? ¿Quién cree que va a ganar? Chile por su destacación y ganar las dos Copas América. ¿Cuánto crees que va a ganar Chile? 3-0. ¿Y cómo crees que ha jugado Chile en este último tiempo? Bien, bien, aunque algunas veces se pierden los partidos. Esta fue la previa del partido de Chile con Uruguay en el Colegio Mundo Karol. ¿Sá che ahí? Sí. Lele, sí, sí, sí. Lele, lele, viva Chile. Sí, 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 lele, viva Chile.